Quisiera dirigirles un pequeño mensaje a los profesores, docentes y directivos que nos están acompañando o nos ven en este momento y es hablar de la importancia de pensar en nuestros niños y nuestros jóvenes, pero más allá de verlo a nivel general quisiera hacer un llamado a aquellos que trabajan en la primera infancia y en la secundaria y en la media porque quienes están en estos sectores tienen mucho que compartir, tienen mucho que aprender de ambos y hay muchas cosas que en el mundo de la investigación internacional, que es algo de lo que mi organización hace, estamos encontrando y participando en grandes estudios y avances específicamente en lo relacionado con la edad de desarrollo psicológico emocional de los niños y de los jóvenes. Particularmente el mensaje es compartirles que las investigaciones actuales en neurociencia nos están mostrando dos momentos muy importantes que no podemos dejar pasar sin hacer alguna tensión. El primero es la primera infancia en el cual los niños empiezan a desarrollar sus primeras conexiones neuronales y en las cuales es muy importante el acompañamiento obviamente de sus padres, de sus familiares, de los jardines infantiles o de las fuerzas infantiles o de las formas que les permitan a los niños desarrollarse a su máximo potencial. Esto mismo que ocurre de 0 a 5 años en donde se está desarrollando el cerebro y el cerebro necesita de ciertos apoyos especiales también ocurre en la adolescencia. Y creo que como comunidad y como especialistas en el tema educativo no le estamos prestando la atención que deberíamos prestarle. En particular es porque en la adolescencia es el segundo momento que los neurólogos han identificado a través de estudios serios y rigurosos en que el cerebro empieza a hacer nuevamente conexiones neuronales y tiene una posibilidad de maleabilidad que antes pensábamos que no era posible. Y es ahí en donde los jóvenes empiezan a desarrollar su sentido de identidad, de pertenencia, de liderazgo, de toma de decisiones y qué importante que así como los pequeñitos reciben cuidados especiales de sus padres, de sus amigos, de sus jardines, los adolescentes también tengan ese mismo cuidado y tengan una visión integral, no solo desde el punto educativo, porque la educación para los jóvenes es solo un peldaño de lo que significa ser joven a manera integral, sino también en nivel de salud, salud reproductiva, tiempo libre, juego, desarrollo emocional, físico, etc. Así que es un mensaje importante para quienes trabajan con los adolescentes y los jóvenes que debemos cambiar mucho la percepción de los jóvenes como problema y empezar a hablar más de los jóvenes como potenciales, pero como también nuestro futuro y verlos de manera positiva. Y esto internacionalmente es algo que está tomando gran protagonismo y ustedes van a ver en los próximos años mucho enfoque hacia las competencias socioemocionales, hacia la posibilidad de desarrollar liderazgos en los jóvenes desde la secundaria que traduzca hasta la superior y hasta obviamente el resto de su vida y los ayude a ser sujetos importantes dentro de una sociedad y productivos a la sociedad. El rol de los actores gubernamentales es muy importante, el rol de las instituciones como instituciones es muy importante, de ustedes en sus colegios con sus instituciones es muy importante, pero en el tema de los jóvenes necesitamos más actores y es un tema de todos realmente. Y aquí veo con gran oportunidad la vinculación del sector privado, la vinculación de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones y fundaciones interesadas en este tema, de los empresarios por la educación, de la Fundación Compartir, de otros, que puedan trabajar en el tema de los jóvenes, pero también complementariamente con la primera infancia. Creo que ahí hay unas conexiones que tendemos a verlas aisladas y es una oportunidad excelente para empezarlas a ver de manera más conectada.